¿Qué onda amigos de tu? Aquí haciendo la review del mod de Jetpack que fue creado por mi y pues para no ver el video se lo enseñare El crafteo es muy simple cuérense Solo eso es de la serie Este es de paracaídas que el mod no tiene textura pero lo importante es que funcione Osea no le he creado la textura pero por ejemplo vamos a usar el Jetpack que es este Y como pueden ver si lo uso lo que va a hacer volar Espérense para que vea mejor Y va a seguir volando y con esto que parece el barco pues vamos bajando Y pues esta bien padre porque podemos viajar por lo que sería el mundo entero Pues de todas partes y para no tener que caminar tanto y bla 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 Espero que les guste este mod pues Dere mucho para poder hacer los comandos y toda esa desgracia Y pues la textura tal vez la haga luego pero no estoy seguro todavía Espero que den like, suscribanse y comenten bla 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 Hasta la próxima 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 Hasta la próxima